Muy buenos días, bueno, el día de ayer hemos sido testigos de una jornada de movilización que a partir de las 17 horas congregó a un grupo aproximado de entre 500 y 600 personas que sin la de autorización de la autoridad administrativa se congregaron en el sector de Plaza Baqueano para luego iniciar desórdenes, disturbios y también ocasionar daños al mobiliario público y privado razón por la cual personal de servicio de control de orden público apoyado por personal territorial procedió, cierto, a la contención para después proceder también a disolver esta manifestación manifestación que encerró determinadas características de un grado de violencia hacia el personal policial y hacia los recursos de carabineros con una abierta intencionalidad de ir a buscar por parte de los manifestantes a carabineros para iniciar conatos en diferentes partes y alrededor de la Plaza Baqueano producto de esta situación, nosotros lamentamos como carabineros, cierto, que 32 integrantes de la institución resultaran con diferentes tipos de lesiones de esos 32 integrantes, dos con resultado de lesiones graves uno de los cuales se encuentra hospitalizado en el hospital de carabineros producto de diversas fracturas en el rostro a raíz de la agresión que fuera objeto como participante del equipo que formaba parte del furgón que estaba estacionado en el sector del calle Bellavista furgón que a la postre, producto cierto del ataque que fuera objeto por parte de estos desalmados fue incendiado en su totalidad y también objeto de sustracción de algunas especies fiscales desde su interior al término de los procesos, de los procedimientos especializados tendientes a retornar a la normalidad carabineros realiza el balance de un total de 45 detenidos de los cuales tres fueron sorprendidos en el lanzamiento de artefactos incendiarios uno de los cuales se ha indicado como el autor material del lanzamiento de un artefacto que termina en el incendio del furgón institucional además también de delitos de homicidio frustrado, hurto y lesiones el resto de los detenidos por desórdenes y que conforme a su diversa gradualidad fueron dejados de libertad o pasan a control de detención conforme lo ha establecido el persecutor penal este procedimiento se dio término alrededor de las 01.00 horas del día ya sábado la de los detenidos es de la locura la médica la médica la médica la médica la médica Gracias. 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 Gracias.